Rob Schneider se manifestó después de la muerte de Julián Figueroa. El hijo de Maribel Guardia actuó en una de sus producciones. Fue uno de sus últimos trabajos, llamada la película Centurión. Julián Figueroa interpretó cuatro canciones de la banda sonora. Toda la familia de la película está absolutamente destrozada por la devastadora noticia de que Julián Figueroa ha muerto. Este buen joven era increíblemente talentoso más allá de sus años. Asombra la mente que un alma sensible, tan querido por su familia, amigos y fans, puede ser arrebatada de todos nosotros tan temprano en su vida. Esto escribió Rob Schneider. Y Rob también deseó que Julián Figueroa pueda cumplir su deseo de abrazar a su padre, Joan Sebastián, una vez más. Difíciles momentos. Mucha gente obviamente apoyando, digo, de lejos. Sabemos que mucha gente no pudo incluso entrar al domicilio de Maribel Guardia. Se quedaron afuera para brindarle este apoyo. Pero bueno, de cierta manera supongo que pues obviamente son momentos muy difíciles, pero mucha gente precisamente en redes sociales de donde están manifestando pues este. Es que es totalmente comprensible. No yo veía mucho esto que pasó, que fueron a dar el PSM, querían hablar con Maribel y en ese momento tú crees que ya va a estar con cabeza para atender o para ver quién entra y quién no. Pero bueno, lo importante es que están presentes y yo creo que también Maribel sabe quién está al pie del cañón, en su corazón y con buenos deseos. Ya habrá un momento en donde puedan llegar con él. Sí, el espacio, que se sienta más tranquila y dar algunas declaraciones. Mientras tanto, respetar lo que ahorita ella decida. Gracias. 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 Gracias.